El Museo de Arte de Lima, Mali, es uno de los principales museos del Perú, y hoy lo conoceremos, así que sin más preámbulo, conozcamos este importante lugar, además de dos edificios que se encuentran en el mismo parque que está ubicado el museo. Así que, ¡comencemos! El Mali está ubicado en el Palacio de la Exposición, en el Distrito de Lima. Su área de exposición total es de 4.500 metros cuadrados, incluyendo las zonas correspondientes a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Es una construcción precursora en América Latina. Es una de las más tempranas e importantes obras hechas con la técnica de construcción en fierro, proyectado en el estilo neoregracentista. Fue diseñada por el arquitecto italiano Antonio Leonard. La inauguración del museo se realizó en marzo de 1961. La colección está organizada de acuerdo a las épocas de la historia peruana. Su colección incluye cerámica y textilería de las diversas culturas prehispánicas que existieron en los Andes, muebles coloniales, obras pictóricas de Pancho Fierro, José Gil de Castro, Francisco Lazo y entre otros pintores del periodo republicano, así como su exposición permanente que engloba 3.000 años de arte en el Perú. Las piezas que vemos reunidas en las colecciones del Mali son objetos que fueron imaginados como símbolos de poder y como elementos bonévolos en rituales de vida y muerte de los habitantes del antiguo Perú. El Mali abarca obra de los Andes precerámico, arcaico del 1800 a.C. hasta el 1532 d.C. correspondiente al horizonte tardío Inca, con un vasto patrimonio que nos permite acercarnos a las creencias y a la manera en que las sociedades antiguas concibieron su entorno. El Mali lo puedes visitar de martes a domingo de 10.30 de la mañana a 18 horas. El sábado está abierto hasta las 17 horas. Tiene diferentes tarifas de ingreso. Les dejaré el enlace del museo en la caja de descripción para que lo puedan revisar. Si les está gustando el video, les pido puedan dar me gusta, lo que me ayuda mucho a que más personas lleguen a este contenido. Dentro del museo se permite tomar fotografías sin flash y videos en las salas de exposiciones y que se realicen sin incomodar a otros visitantes. Está prohibido el uso de bastón selfie y trípodes en todas las instalaciones del museo. Los textos que se exhiben en el museo pueden ser consultados en español, inglés y quechua. Posteriormente se irán sumando otros idiomas, con el objetivo de ampliar la accesibilidad al museo y generar nuevas formas de acercarse a las colecciones del Mali. El Mali también cuenta con cafetería y tienda. Esta última es un espacio curado detalladamente, donde podrás encontrar arte y cultura de matices especiales para uso decorativo o personal. Afuera del museo, en el Parque de la Exposición, está el Pabellón Bizantino, conocido como Pabellón del Gobierno o Pabellón del Presidente. Se destinó para ser la oficina del mandatario. El edificio está rodeado de barandas y columnas de fierro fundido y es de estilo renacentista. Fue construido durante el gobierno de Augusto Legia, con motivo del Centenario de la Independencia del Perú. A pasos del Pabellón Bizantino está el Pabellón Morisco, un edificio de dos niveles con arcos rústicos de ladrillo. El primer nivel es un espacio abierto y en el segundo hay un salón a donde se accede a través de escaleras curvas. En julio de 2006 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Volvamos al Mali. Sin duda este museo en los últimos años se ha convertido en un lugar muy visitado por locales y viajeros, y con justa razón, ya que es un lugar con gran valor cultural y artístico del Perú. Déjame saber en los comentarios si conoces este lugar o te gustaría conocerlo. Próximamente estaremos conociendo nuevos lugares. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!